Yo le canto así a mi bello pueblo Donde yo nací, que bellos recuerdos Yo le cantaré a sus lindas calles Donde conocí a una morenita Yo sigo esperando A que llegue el día en que vuelva a ver a ese lindo pueblo Y ver a mi novia La que tanto quiero Yo sigo esperando A que llegue el día Y el día en que vuelva a ver a ese lindo pueblo Y ver a mi novia Me estará esperando Ay, que bonitos recuerdos Allá desde la Lickstack de Cabrera San Agustín, Yataren y Oaxaca ¡Vamos! Música Yo sigo esperando A que llegue el día A que llegue el día en que vuelva a ver a ese lindo pueblo Y ver a mi novia Me estará esperando Música Música Música